Bueno pues ya estamos aquí en el video 1 de 2, ya me trajeron la ropita que le van a poner aquí al arreglito, esta la voy a poner por acá, por aquí la voy a dejar, ya eligieron también que es lo que le quieren que le ponga. Esto lo voy a poner por aquí y bueno este lo trajeron y eligieron estas cositas que quieren que le ponga, también es muy importante tener así cosas muy de bebé, por acá hay unas cucharitas que tengo ahí a la venta. Pues siempre si no lo voy a hacer aquí en la canacita que les había dicho, este pues primero le estoy dando la primera mano digamos de pintura en color blanco y le estoy dando la segunda pasada en color azul, este así como lo hicimos con lo de la cajita que estoy dejando que se seque, aquí este le puse primero, le puse un papel de base en la parte de abajo y este me va a ir dando un efecto diferente, ya nada más pues esto pues ya saben que se va rayando y pues esto lo voy a hacer la pintura, lo voy a hacer aquí afuera para que no vaya a tener un accidente de que vaya a ensuciar la ropita. Y pues bueno pues este es el videito 2 de todo nuestro proyecto, no sé cuántos videos vayan a salir, pero pues los vamos a ir subiendo poco a poco y pues esto pues ya nada más lo voy a ir, de aquí se va a ir pintando así a brochacito, así a como vaya dando, esto va a ir así quedando con el blanco y el azul, eso ya va a hacer que esto nos vaya quedando así rayadito, esto pues yo creo que todos lo sabemos hacer, es algo muy sencillo y pues bueno pues este es otro videito más y pues vamos a continuar. Y no me despido.